La posición de la semana se llama tigre agazapado. Fíjate, creo que el nombre ya me da miedo, ¿no? ¿Te da miedo? Pues tigre agazapado. Pues sí, al acecho, ¿no? El estar agazapado es cuando estás al acecho de la presa. Entonces. ¿Te suena sexy entonces? No, no se me hubiera ocurrido, pero me suena familiar eso, sí. Pues la posición es de la siguiente forma para ti, que no te es familiar y déjate, le explico. Él se acuesta en la cama con las rodillas dobladas en la orilla, pone sus manos en la parte inferior de la mujer, mientras ella se pone en cuclillas sobre él, dando la espalda a su cara. De esta manera, pues bueno, tendrá así todas las nalgas, ya sabes, en las manos, ¿no? La ventaja es que él puede tocar el clítoris de ella y ella puede tocar los testículos de él también de forma simultánea. Él con sus manos ayudará a tener control sobre la profundidad y el ritmo, ¿no? También ayudándole. Y las desventajas es que, por supuesto, puede ser un poco cansado para ella, pero con el apoyo adecuado de él puede ser sencillo de lograrla. No hay contacto visual, pero bueno, hay quienes les gusta esto utilizarlo para poder ampliamente fantasear. Y bueno, para todos aquellos que les gusta la visión que da la posibilidad y la postura posterior, pues bueno, van a tener como un delicioso menú ahí. Oye, pero la posición de ella es justamente como en cuclillas. Así es, es como en cuclillas. Eso no representa, digo, déjame preguntártelo como experta, ¿no? Porque obviamente si tú como hombre no logras tener un absoluto control dependiendo del peso de tu pareja, puede haber un momento en que haya, que se salga totalmente el pene y a la hora de que ella regresa por fuera te pueda fracturar el pene, ¿no? Efectivamente, eso podría ser uno de los peligros porque, bueno, sabemos que aunque el pene no tiene huesos, la forma en la que sus cuerpos cavernosos se llena de sangre sí puede generar algo que se conoce como fractura y esto es porque el tejido se genera cierta como fisura y cicatrización que puede generar incluso una cuestión conocida como peirone, que eso es como una cicatriz que va generando que se como curve el pene, ¿no? Entonces, sí, muy importante tener el cuidado de que logren saber cómo ensartarse nuevamente de forma literal, ¿no? Y, bueno, aquí también muchas sugerencias sería, pues, quizá no cambiar mucho el ángulo, ¿no? Para que no logren totalmente despenetrarse. Aquí también tenemos que tener en claro lo siguiente, si la mujer está muy nalgona y el hombre tiene el pene corto, ¿no? Pues, entonces, a lo mejor hay que tener un poquito más de cuidado porque puede ser más sencillo que se dé la despenetración. Si es que esta palabra existiera. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.